Ambos ejércitos continúan desarrollando operaciones de contraofensiva en la región de Kurs, mientras que Rusia ha capturado el poblado de Ukrainsk en el frente del Donetsk y Ucrania, por otro lado, destruye un gran depósito de municiones con drones dentro del territorio ruso. Quédate porque tendremos esto y más en nuestro informe ante la situación operacional en la línea del frente entre Ucrania y Rusia. Si comenzamos pasándonos al frente del Donetsk, en las últimas 24 horas vimos imágenes geolocalizadas que confirman que unidades del ejército ruso, específicamente los combatientes de la 114 Brigada Motorizada, han logrado capturar la aldea por completo. Podemos ver esto porque en el video que compartieron se puede observar que la parte industrial están izando su bandera, lo que significa que en los recientes días han logrado consolidar su posicionamiento y posiblemente utilizarán el poblado como punto de despliegue para comenzar a presionar su kurne, como también es el pueblo de Inryk, el cual se encuentra en las zonas adyacentes de esta dirección. Incluso tenemos información preliminar de que los ucranianos están retirándose hacia esta parte industrial que se encuentra justo afuera de los campos abiertos del espacio operacional de Ukrainsk. Recordemos que la captura de la mina aumenta las capacidades de ataque por parte de las fuerzas rusas porque si nos pasamos a nuestro mapeo de Google Earth y nos vamos a la perspectiva rusa podemos ver que encima del terricón hay una vista bastante clara a lo que se esté moviendo en todas las zonas adyacentes de este frente. Aquí podemos ver el poblado de Tsukurne incluyendo los campos abiertos y hasta cierto punto algunos pueblos que se encuentran en el flanco y posiblemente los equipos de reconocimiento utilizarán estas elevaciones para coordinarse con los drones y la artillería. Así que la situación continúa siendo bastante difícil para las fuerzas ucranianas y esto no es solamente algo que el lado ruso está promulgando, lo podemos ver actualizado en su mapeo como también fuentes abiertas prorrusas lo están confirmando, sino también la contraparte ucraniana como la de Petrenko en donde han mostrado que Rusia ha logrado avanzar y ese es el mismo caso de Deep State. Esto es del día de ayer y esto es hoy, ayer y hoy. Digo, depende de la perspectiva verás un poco de diferencias en donde exactamente yace la línea del frente pero si hay un consenso general que la zona de la disputa atraviesa más allá que el poblado de Ucrania. También la fuente abierta de Zuryak Maps lo ha puesto en su mapeo así que ustedes tienen muchos recursos que pueden comparar la información y decidir cuál creer o no. Ahora con esta configuración del frente es muy posible que tanto el poblado de Sukurna y Inrik sean los próximos objetivos para las fuerzas rusas y los ucranianos tratarán de mantener esta línea defensiva para evitar que las fuerzas que se encuentran de manera frontal en Kurakiba y Hostre se vean peligradas ante un avance ruso porque si los rusos si logran controlar el poblado de Tsukurna lo utilizarán como un punto de despliegue para comenzar a acercar de una manera operacional a todas las fuerzas ucranianas que están transitando en estos campos abiertos para entrar y salir de su defensa. Así que eso quiere decir que los combates que se están dando en estos momentos son cruciales para la batalla que se viene en Kurakiba. También si consultamos nuestro mapeo topográfico podemos decir que ambos ejércitos están luchando a la par porque Rusia ahora tiene este terricón pero Ucrania tiene otros dos en su línea defensiva así que posiblemente veamos que los combates por estos campos abiertos sean bastante difíciles y brutales ya que tendrán que presionar mediante la fuerza bruta. Así que veremos cómo se desarrollan las cosas en los próximos días. Vamos ahora a pasarnos hacia Selidove un poco más al norte en donde de momento en ninguno de los mapas que tenemos disponibles se ha mostrado algún cambio territorial lo que significa que Ucrania ha mantenido su posicionamiento defensivo y repelido los asaltos hacia esta dirección. Incluso tenemos imágenes geolocalizadas de cómo combatientes ucranianos están operando en la parte central y realmente no se ve mucha presencia por parte de las fuerzas rusas más si se puede observar que hay bombardeos desarrollándose 24-7 ya que algunos edificios están en llamas pero fuera de eso la situación aquí se parece ser que ha sido estabilizada por los ucranianos. Ahora si nos pasamos un poco más al norte ese no es el caso aquí estamos viendo que los rusos están presionando mediante la fuerza bruta y expandiendo su zona de control según los recursos que tenemos disponible como también imágenes geolocalizadas que confirman que nuevamente los rusos están avanzando. Ahora lo mencionado se ve representado en los mapeos que tenemos disponibles y si es importante mencionar que hay diferentes perspectivas de donde exactamente yace la línea al frente porque si observamos este recurso podemos ver que han expandido la zona de control y de disputa a lo largo del río como también en algunas partes de los dos flancos más si lo comparamos con otra fuente abierta prorrusa como la de Zeta Comité vemos que simplemente han avanzado de manera frontal ya casi donde se encuentran las afueras en esta zona digamos que del bosque como también en esta parte del frente pero si comparamos la información con la contraparte ucraniana de Petrenko ellos nos indican que los rusos principalmente están avanzando en los flancos y que la zona de disputa se ha expandido al otro lado del río básicamente poniendo la misma información que el recurso de Military Maps ahora si nos pasamos al medio pro ucraniano de Deep State podemos ver que Rodivka está casi en su totalidad bajo control de las fuerzas rusas y que prácticamente está al borde del colapso esto es del día de hoy y esto es ayer hoy y ayer así que es un avance sustancial y esta información es bastante importante porque como se los he mencionado en videos anteriores esta es la última línea defensiva que tiene Ucrania antes de comenzar a llegar al espacio operativo de Minronrat y Prokrosk en este mapeo de fuentes abiertas se ve la cantidad de fortificaciones y si Rusia logra capturar Rodivka podrá atravesarlos y tendrá más que nada un buen punto de despliegue para comenzar a presionar hacia esa dirección evidentemente tendremos que esperar un poco más de tiempo para tener claridad pero todo parece indicar que aquí los rusos si están manteniendo la iniciativa y posiblemente veamos más avances a cómo se estén acercando a estas fortificaciones ahora simultáneamente a todas estas acciones hemos observado que Rusia está comenzando a bombardear de una manera muy intensa el poblado de Minronrat no solamente con la artillería sino con la aviación utilizando bombas FAB 3000 lo que significa que están tratando de ablandar por completo la defensa de la ciudad como también suprimir a las reservas ucranenas así no tengan la capacidad de maniobrar en su defensa así que una dura batalla se está desarrollando en esta dirección y veremos en nuestro próximo informe qué novedades tenemos ahora si nos pasamos un poco más al este donde se encuentra el eje de Arkalensk hemos estado observando que los rusos están reactivando esta dirección asaltando las fortificaciones que se encuentran a lo largo de la vía principal indicando que Rusia está comenzando a desarrollar este eje de ataque de momento lo que podemos observar en las imágenes los asaltos son limitados no vemos columnas de vehículos blindados a gran escala como lo hemos estado observando por ejemplo en el sur del Donetsk así estamos viendo un incremento en la actividad y hay que estar monitoreando si hay algún cambio en las próximas horas hasta ahora los rusos han expandido la zona de control en la parte de la disputa pero nuevamente tendremos que ver si esa iniciativa se mantiene reitero que nos estamos viendo con base a imágenes geolocalizadas así que la situación en el frente del Donetsk continúa siendo tensa y están peorando para las fuerzas ucranianas si vemos que algunas partes de este frente han logrado estabilizar la situación pero ambas cosas pueden ser ciertas y los rusos están diariamente avanzando de una manera progresiva es muy probable que la ofensiva de invierno sea en Kurakove como también lo es en la ciudad de Prokros y en estos momentos estoy viendo que Rusia está creando las condiciones para esas operaciones todavía les queda unas semanas antes de que comiencen las lluvias y eso puede traer problemas a la situación operacional porque recordemos que los vehículos blindados no pueden maniobrar de una forma efectiva en los campos abiertos dado al lodo y el barro así que es posible que Rusia trate de agarrar posicionamiento dentro de las ciudades y zonas urbanas para poder utilizar esas vías y carreteras en donde los vehículos pueden ser más efectivos así que estaremos al pendiente de cualquier novedad ahora vamos a pasarnos al frente entre las ciudades de Gorlovka, Toretsk y New York por casi a esta dirección los rusos mantienen la iniciativa y están avanzando diariamente en toda esta dirección podemos ver lo mencionado representado en el mapeo pro-ucraniano de Deep State esto es del día de hoy, esto es ayer hoy y ayer vemos que en los alrededores de la prisión los rusos están expandiendo la zona de la disputa lo que esencialmente muestra como los rusos están manteniendo la iniciativa en todo este sector ahora si nos pasamos a recursos adicionales para comparar la información la fuente abierta de C-Comité el cual es prorruso también nos está dando la misma imagen en el que Rusia ya ha logrado expandir la zona de control e incluso desde esta perspectiva están diciendo que cruzaron la avenida principal ahora si repasamos la fuente abierta de Suriak Maps nos da básicamente la misma imagen y eso termina siendo el mismo caso para la fuente pro-ucraniana de Mahakor así que en momento hay un consenso general y les he mostrado básicamente todos los recursos para que puedan tener un mejor entendimiento dada la naturaleza del combate urbano los rusos seguirán manteniendo esa presión y lentamente limpiando cada centímetro de Torets como lo hemos estado observando en los últimos días a semanas ahora si nos pasamos al frente entre Bahamut y Chasiviar no tenemos cambios territoriales y es el mismo caso del sector de Siver solamente tenemos intensos bombardeos y combates limitados en ambos de estos sectores en donde le daremos unas horas a que se desarrollen las cosas para poder revisar y repasar si hay algún cambio territorial ahora si nos pasamos un poco más al norte donde se encuentra el frente entre las regiones de Luhansk y Kharkiv fuera de lo que mencionamos en nuestro informe anterior no hemos tenido cambios territoriales si tenemos imágenes mostrando la presión que los rusos están desarrollando con el fuego de artillería y aviación en todos los alrededores de Kopiansk principalmente en el poblado de Petropavlivka el cual está siendo sujeta a intensos ataques por parte de las fuerzas rusas como ya se los he mencionado el día de ayer es posible que todas estas acciones son en preludio algún avance que los rusos estén planeando hacia toda esta dirección incluso lo mencionado se ve representado en este recurso de NASA firms en donde vemos que hay una concentración de iconos de incendio lo que indica que los bombardeos se están incrementando a como pasa la hora así que estaremos a la espera de cualquier novedad como se los he mencionado en nuestros videos anteriores el objetivo por parte de las fuerzas rusas es llegar a estos poblados que se encuentran a lo largo del río Oskil porque cortaría una de las rutas vitales por parte de las fuerzas ucranianas de mantener la defensa en todos estos campos abiertos incluyendo la ciudad de Kopiansk solo que viéndolo a la perspectiva ucraniana hay que tener en cuenta que tienen elevaciones al otro lado del río lo que significa que Rusia tendrá que llegar a estos bosques para utilizar la cobertura de los árboles y así poder maniobrar en sus tareas de ofensiva lo que estoy mencionando lo vemos un poco más claro en nuestro mapeo topográfico en donde se puede observar que a lo largo de la carretera P79 hay una elevación que es bastante ventajosa que le hará la capacidad al ejército ucraniano de observar todo lo que está operando en la parte baja así que definitivamente una fuerte batalla se va a desarrollar en esta dirección como también lo es en el eje de Petropavlivka el cual como se los he mencionado está siendo atacada intensamente por los rusos ahora vamos a pasarnos un poco más al norte donde se encuentra el frente entre las regiones de Kurskizumi continuamos viendo que ambos ejércitos están desarrollando operaciones de contraataques si comenzamos al sur de esta brecha donde se encuentra el sector de los alrededores de Borki el ejército ruso está recapturando el poblado progresivamente tenemos imágenes que lo confirman como también el mapeo se ha actualizado mostrando esta información ahora la contraparte ucraniana no ha aceptado que Borki ha sido recapturado incluso todavía lo tienen bajo control de las fuerzas ucranianas así que ustedes ya podrán decidir qué fuente creer o no pero la realidad es que en estos alrededores hay duros enfrentamientos desarrollándose que incluso nuestro recurso de NASA firm está mostrando y confirmando lo que estoy diciendo dando un consenso general que hay duros combates aquí podemos ver la concentración de notificaciones es posible que el objetivo de estas maniobras por parte de las fuerzas rusas sea avanzar hacia el poblado de Plekovo para utilizar la barrera natural de río como digamos que una línea defensiva y así enfocar todos estos recursos hacia la contraofensiva que se desarrolle en dirección a Zutza así que estas acciones podrían aumentar las capacidades de ataque del ejército ruso y más que nada proteger este flanco ya que Ucrania tiene una grande presencia en esta dirección ahora si nos pasamos al resto de la brecha específicamente más al norte no tenemos cambios en la línea del frente continuamos viendo que los rusos están sobre concentrando su fuego en toda esta dirección hacia los poblados también los bosques donde Ucrania está utilizando como punto de despliega para mantener su esfuerzo en todo el territorio ruso reitero que esto lo podemos confirmar con base al contenido audiovisual que se ha filtrado el cual ha sido bastante alto en este territorio en específico ya pasándonos más al norte no tenemos muchos detalles realmente la información ha sido muy limitada hay algunos reportes de que Ucrania se está retirando de alguna de estas posiciones dado al peligro que se está desarrollando en los ejes de ataque que Rusia en estos momentos está atacando lo que peligra un poco el flanco ucraniano incluyendo su retaguardia y es por eso que se han visto obligados a enviar algunas reservas para estabilizar la situación en cuanto a capturas de poblado no hemos tenido nada fuera de lo que mencionamos el día de ayer todavía hay duros enfrentamientos en Lubimovka como también se estima que la línea del frente está a lo largo del río así que todos estos campos abiertos ya es territorio controlado por Rusia según la perspectiva del lado ruso si nos pasamos a la contraparte ucraniana están mostrando otra imagen de hecho ellos indican que todo ese territorio está bajo control de las fuerzas ucranianas así que información conflictiva la realidad es que yo creo que la situación es bastante dinámico porque hemos visto tanto videos de blindados ucranianos siendo alcanzados como también los rusos que están operando y teniendo presencia en muchas líneas forestales incluso si consultamos nuestro recurso de NASA firms podemos observar que específicamente en Lubimovka incluyendo las zonas adyacentes están bajo notificaciones de incendio mostrando que la lucha continúa ahora si nos pasamos al sector de las afueras de Glushkovo vemos que también hay una acumulación de íconos de incendio lo que significa que los ucranianos están manteniendo la presión constante hacia esta dirección e incluso tenemos imágenes de cómo están operando en este eje de ataque bajo un intenso fuego ruso no solamente vemos ataques mecanizados en Vesele sino también en el poblado de Medseve en donde de hecho vimos un video que un tanque ucraniano está disparando hacia una línea forestal así que la presión ucraniana continúa es posible que el objetivo de toda esta maniobra sea distraer a las fuerzas principales rusas que están atacando la defensa ucraniana en los ejes de Snagost y es por eso que Ucrania está tratando de peligrar toda esta dirección atacando los alrededores de Glushkovo e intentando llegar a su zona operativa más reitero que el factor sorpresa no está ahí y es por eso que hemos visto múltiples videos de cómo los ucranianos están presionando mediante la fuerza bruta y bajo un intenso fuego así que tendremos que ser un poco más pacientes para entender dónde exactamente yace la línea del frente pero podemos decir que de manera general toda esta área fronteriza está en la parte de la disputa así que los enfrentamientos que se den en estas próximas semanas serán cruciales para entender cómo se va a desarrollar esta batalla recordemos que también la época de lluvia se está acercando y aquí realmente será vital entender cuál de los dos países está mejor posicionado porque recordemos que aquí hay puros campos abiertos y vías que realmente no están pavimentadas así que será bastante difícil mantener una posición ya que habrá poco apoyo de vehículos blindados solamente hay un número pequeño de carreteras y vías que pueden utilizar para suministrar el esfuerzo ya lo demás será a través de los campos abiertos así que realmente la línea del frente se va a comenzar a consolidar dentro de los próximos semanas a mes y es donde entenderemos cómo va a terminar esta batalla así que la lucha continuó ahora vamos a pasarnos un poco más al norte pero dentro del territorio ruso en la retaguardia donde se encuentra la ciudad de Toporets porque hace unos momentos a como estamos grabando vimos que los ucranianos atacaron con drones un almacén militar y depósito de municiones el cual el ataque como resultado causó una fuerte detonación lo que significa que muchos proyectiles de artillería potencialmente fueron destruidos incluyendo otros tipos de armamento ya que como lo pueden observar la explosión se expandió a diferentes partes de este complejo militar de momento con la información preliminar se ha dicho que fue un ataque de drones en donde es probable que en las próximas horas tendremos el resultado y daños que este ataque causó al complejo en cuanto tengamos imágenes satelitales ahora todas estas acciones causaron a que las autoridades rusas tuvieran que evacuar por completo Toropets el cual es el poblado que se encuentra a las afueras de este sector incluso si nos pasamos al recurso de NASA Farms vemos cómo está cubierta de una forma abismal de notificaciones es bastante interesante que se den los resultados de la investigación porque realmente este complejo en cuanto se construyó se compartía que tenía muy altos estándares mundiales y que estaba hecho este complejo para evitar que las municiones fueran afectadas por influencias externas es muy probable que haya bunkers reforzados y que la mayoría de la munición esté en el subsuelo y no necesariamente en la parte de arriba o digamos que tan expuesto así que tendríamos que ver cómo fue que el drone causó esta detonación o si la explosión se desarrolló en cadena que fue volando básicamente el resto del complejo creo yo que va a ser muy interesante ver cuál fue el daño y qué dicen las investigaciones ante todo lo que sucedió pero bueno camaradas esto por hoy ha sido mi informe ante la situación en el frente y desafortunadamente para las personas que nos están viendo diariamente no les tengo buenas noticias porque en las próximas tres semanas me voy a ausentar y no voy a estar disponible para hacer informe diariamente quizás y lleve mi micrófono por si sucede algo muy grande más no estaré en el ordenador y tendré mi laptop así que no sé bien si podré hacer informes también voy a estar un poco ocupado así que les pido un poco de paciencia y comprensión y realmente esperemos estar de vuelta dentro de poco como quiera si tengo un par de videos guardados que les voy a compartir en el transcurso de mi ausencia así que espero que sea de su agrado y también trataré de compensar esto estando un poco más activo en el canal de telegram el cual se puede unir si están interesados el link está en la descripción así que nuevamente camaradas muchas gracias y nos vemos en la próxima adiós